Psicólogo, no puedes caer en un genjutsu solo con mirar una imagen, la imagen. Hola, hoy quiero recomendarles acerca de un estupendo juego donde tu objetivo es subir paredes, agarrando monedas y claro, no morir. Lastimosamente, yo solo pude llegar a ganar 40 monedas, pero si tú logras hacer un puntaje alto en el juego o llegar a las primeras posiciones, te recompensarán con muchas monedas. Ok, suena razonable. Y si logras llegar al primer lugar, podrás ganarte un millón de monedas, el segundo lugar 500 mil, el tercero 300 mil y así sucesivamente. Y si te preguntas para qué te sirven esas monedas, te sirven para canquearlas por premios super perrones como estos. ¿A poco no están chidos, a que sí? Y todo esto lograrás hacerlo gracias a Betin. Te dejaré su página de premios en la descripción, para que así puedas ver los estupendos premios que te podrás ganar. Desde recargarte crédito, dólares para Paypal, diamantes para el free y mucho más. Por cierto, la semana pasada logré llegar a uno de los primeros lugares en estos retos y acumulé suficientes monedas para el premio que voy a reclamar justo ahora. Podré reclamar diamantes, pero yo no juego al free, así que me haré una recarga de 5 dólares a mí mismo. Voy a mi correo, ok, ya me escribieron, vale, lleno los datos que me piden, los envío y ahora solo me queda esperar aproximadamente un día o una semana es lo que tardan. Ay wey, ya me llegó. Ja ja, qué excelente servicio. Bueno, como veo que sí funciona, los invito a que acepten el reto e intenten superar mi poderoso puntaje de 40 puntos. Vale, no se ríen, apenas estoy empezando a jugar. Te dejaré su página en la descripción, para que así puedas empezar con la diversión y puedas ganar muchos premios tú también. Descárgalo wey, está gratis. Senpai, así es como imaginaste, ¿tu vida de adulto? No, yo siempre quise ser una nube, mira que felices se ven las desgraciadas. Tienes toda la maldita razón. Y Tachi viene a tu orgulloso, porque ya no caes en el genjutsu de ella. ¡Sí! ¡Sí! Así que, ¿es ese psicopa tan demoniado que dices que te mató? Bueno, ella es Gara en Boruto, o sea, lo transformaron de esto... A esto... Los caminos de la vida no son como yo pensaba... ¡DESHONOR! ¡DESHONOR SOBRE TODA TU FAMILIA! ¡DESHONRADA TU! ¡DESHONRADA TU VACA! Quiero leer un manga especial. Oh claro, Homero, el manga de Naruto Shippuden. Momento, Shippuden solo es del anime. Me atrapaba este pijín. Aquí tienes Boruto, la siguiente generación de Naruto. Mmm, fuerte, refrescante. Me recuerda a Naruto de una forma que no puedo descifrar. Mientras tanto, Akishimoto, este manga necesita más alguien. ¡Se mamó! Tenemos que saber qué es lo que ve a Hinata en Naruto. Vaya dato perturbador. Cuando aparece un araño. ¡No puedes matarme! ¡Soy como una cucaracha! ¡No me muero, me multiplico! ¡Tengo a Dios de mi lado! ¡Lo oyes, perra! Pero agarras una chancla y le das un buen chanclazo. ¡No mames! ¡Qué llevado! ¡Te pasaste de verga! ¡Te! ¡Yo! Ningún ser humano podrá sentir jamás lo que sintió Pine. ¡Encepto! Ok, entras, le dices a Garayacangoro que te mareas de embarazada y sales corriendo antes de que te mate. ¡Buen plan! A eso se le llama estrategia. Tu mamá es una vergüenza para la aldea. Se dejó abrir las piernas por uno de con hoja. Así como yo te las pienso abrir a ti, mami. ¡Bum, perra, en tu cara! Si te regalarían un viaje, ¿a dónde te gustaría ir? ¿Otros hay? A mí me gustaría ir a París. Yo. ¡Ninja distribuidora de agua y gas! ¡Eso sí que es otra onda! Toca Sakura y mira lo que hace Ok, le estoy tocando, pero no hace nada Ah, ok, ya lo entendí Jeje, otro tinte, qué innovación Pero el ojo de Itachi tiene más historia que Kokun Siendo sincero, a mí me gustan ambos Son buenísimos Eso es verdad Eso es verdad En Naruto Shippuden quieren que los clones usen a Susan o no ¿Qué prefieren? Tengo miedo En Boruto quieren que los mil clones usen el modokurama sabio con Susan o no Eso sí es The Gunsters, The Gunsters No puedes dañarme con nada Naruto no te ama Gente, ¿me ayudan? Soy nuevo en esto del anime y le pregunté a un amigo por cuál puede empezar Y me dijo que Naruto y me recomendó esa página para verla Y luego se puso algo raro Me abundaron las ganas de caldear, eh Nadie me puede derrotar Sí, lo sé Pero creo que ellos sí Ok, señor panqueque Soy mi fan de Naruto Pregunta A ver, ¿quiénes son los papás de Tsunade? Fácil, son ¿Su padre y su madre? Mano, tú estás pendejo, ¿qué hijo? Kakashi, debajo de mi máscara tengo otra máscara Rosli, debajo de mi traje tengo otro traje ¡Ah, se mamó! Naruto, cuando empezaba a pelear con un enemigo Y el chakra Se mamut Oye, vamos por Kawamas No puedo Ando con mi mora Naruto tiene a Hinata Sasuke tiene a Sakura Sai tiene a Ino Hikamaru tiene a Temari Chouji tiene a Karui Y tú tienes a... El otaku que no reacciona a mis memes Y además escucha a Requetón Tú no mereces este poder Hasta las chicas superpoderosas Tienen su sano Y Obito no Imbécil, ¿te crees muy gracioso? ¿Sabes cuántas veces trató de matarme? Si Tachi hubiera ido en serio No hay duda alguna De que tú ya estarías muerta ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Durante la masacre de Chiham Itachi mató a su novio a mi primero Antes de eso Le puse en un Genjux extremadamente poderoso Donde viven una larga vida Tienen hijos Y mueren en una vejez Y Zumi murió Con una sonrisa en su rostro ¡Qué dolor es leer algo así! Hay destinos peores que la muerte ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! ¡Ay no me duele! How are you today?